Ahí va a recibir, Claudio justamente va a recibir, Chester va a recibir lo que es la Copa. Qué momento para lo decían ustedes, Nico Núñez. En menos de 6, 7 meses, 3 títulos. El ascenso para el viejo querido Magallanes se funde en un abrazo con Cristiano Valdez, uno de los propietarios. Ahí está el señor Llure, gerente comercial de ICI, los dirigentes de la ANFP, la ministra del deporte. Y con la hinchada como telón de fondo en el sector norte. Se iba a ir, pero se quedó. César Cortés. Sí, un ejemplo. Un ejemplo no solamente de... En cuanto al cuidado que tiene que tener un jugador profesional de 39 años, no es menor. Ahí la va a levantar con mucho... ¿Podrá levantarla? Yo creo que solo es difícil, ¿ah? Levantarla es difícil. Pero bueno, es un ejemplo para muchos niños que lo están viendo, que a esa edad también se puede ser un jugador profesional e importante. A parte de que juega muy bien, ¿no? Pero la parte física es fundamental. El supercampeón, subamos los ambientes, señoras y señores, amigos de TNT Sport. En este domingo, 15 de enero, Magallanes, el viejo querido Magallanes, que estuvo en tercera, que estuvo perdido. Y es el campeón de la Supercopa Easy 2023. Le ganó en perales a su hijo, a Colo Colo, con 16.000 personas en las tribunas en el Estadio Sausalito. Magallanes suma otro título al 33, 34, 35, 38. A la Copa Chile 2022, al torneo de la B 2022, en una mixtura, como decían, muy clara. No es que sea al azar esta mixtura, con 5 o 6 jugadores, además, súper y ultra profesionales, y que han llevado de la mano a los canteranos. Hoy día destacamos a uno de ellos, que ya tienen recorrido en el fondo un par de años en la B. Sí, sí, son muchos jugadores que ya llevan varias temporadas vistiendo esta camiseta, fueron encontrando en Nicolás Núñez una forma de jugar, se fueron sumando nombres de experiencia. Muchos de ellos que fueron compañeros como futbolistas de Nicolás Núñez, no es fácil, no es fácil dirigir excompañero, Vichy, o ser dirigido por excompañero, y él lo ha sabido llevar bien. No sé si alguno de ellos no es más grande que el entrenador. ¿Seguro? No sé. Bueno, Cortés creo que es de la generación, o sea, me acuerdo que eran duplas. Bueno, hay un mérito, no solamente del entrenador, sino también del jugador, en saber ubicarse, mientras vemos ahí un emocionado hincha, Claudio. Qué bonito, ¿eh? El manojito de Claveles. Así como retumbaba el gol con San Bernardo, y luego... No es fácil la vuelta olímpica con este tremendo trofeo. Rompe rodillas. ¡Viejo! No, decía que hay mérito también en los jugadores, en entender que el técnico puede haber sido compañero tuyo, pero es el entrenador, es el que manda, es el que decide, es el que controla al plantel, y eso es un mérito compartido. La verdad que es no solamente de Claudio, me refiero al entrenador, sino también de los jugadores que saben ubicarse, y eso es muy bueno. Habla de que a pesar de... podemos ser amigos, pero fuera de la cancha, dentro de la cancha tengo que acatar órdenes, y eso es muy, muy bueno. Me acuerdo la explicación que dio cuando dejó a Croveto fuera de la final de Copa Chile, que no había sido fácil, porque lo conocía desde hace mucho tiempo, pero que había tenido que ponerse en ese lugar, y bueno, así es como ha ido tomando decisiones y consiguiendo buenos resultados. El tema de tener jugadores tan grandes que tienen familias muy grandes, entra mucha gente ahora, se estaba esperando en un corralito que tenían ahí al borde, dejaron ingresar los familiares, son un montón.